Primero me dieron alas, ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, que cuerda me pueden dar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoaca ¿Cuánto costará la sierra de Michoaca a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja, el aguaje y la guirilla Hay dos gallos sonfilos, y las mujeres bonitas Ya no vas en el radares, ni destroceando mis pistas Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier viva Además el día que caiga, verán muchos de allá arriba Me sacaron de Chirona, porque así les convenía Ya es vino grande el saco, y me borran de la vista Pero no mal de Chicago, yo les pagaré esta escuita Por uno de los traidores, tuve un fracaso en Europa También mi linda borrada, me falló allá por San Guayo Yo soy Tarasco Efectivo, por todo estaré sopado Ya no vas en el radares, ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier vilpa Además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba